Dadaab, en Kenia, es el campo de refugiados más grande del mundo. Cada día llegan hasta mil refugiados nuevos que huyen del hambre o la guerra. Uno de los grandes problemas con los que se encuentran es el acceso a la información del campo. A través del programa DataDyne se han podido recopilar vía móvil los datos obtenidos de entrevistar a 630 refugiados. El objetivo era saber cuáles eran sus necesidades de comunicación e información. ¿Tienes información que necesitas para hacer las decisiones? Tienes información sobre esto, pero necesito más. Pero necesitas más. Sí, necesitas más. Puedes ir a un lugar más allá para obtener información. Puedes ir a otro lugar a visitar con algunos colegas. Cuando vuelves, por casi 30 minutos, les informaciones que hemos viajado aquí no era la vida. Están muy nerviosos y muy nerviosos. ¿Lo que se trata de la California? Entonces, necesitas más información. ¿Por qué is la California? ¿Porque se trata de la Alabama? ¿Nos de la California? Los que estamos en el pasado. ¿Porque se trata de la California? No, si no. Te necesitas más información sobre la California. Entonces, ¿o que necesitas más información sobre esto? Hoy tenemos un poco, pero necesitamos más información.